Estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes se sienten complacidos con el regreso a las aulas. Alumnos entrevistados por Quiero TV coinciden en que la educación presencial es necesaria para adquirir los conocimientos de manera más efectiva. Bien emocionado, como que sí te ayuda el hecho de venir y ver la universidad, las instalaciones y todo, te da una motivación. El hecho de estar motivado es más rendimiento para la universidad y aprendes mucho mejor en presenciales, aunque sea híbrido, porque luego en línea hay ciertas carencias, en especial en mi carrera, porque utilizamos el laboratorio. Ya estamos más felices porque en mi carrera todo había sido en línea, entonces apenas vamos a regresar y siento más a gusto porque vamos a aprender mejor. ¿Tú crees que ya era justo este regreso a clases presenciales? ¿Por qué? Este sí, porque no es lo mismo aprender en línea que aprender ya en presenciales, es muy diferente. Los estudiantes resaltaron la importancia del modelo híbrido, así como de los protocolos sanitarios implementados por la institución académica, como la toma de temperatura, aplicación de gel antibacterial y sana distancia en las aulas. Pues me siento un poco entusiasmado porque poco a poco vamos retomando nuestras actividades y regresando a las aulas. Próximamente vamos a comenzar con el modelo híbrido y dependiendo de la situación vamos a ir incrementando el número de personas por aula. Y aunque hay riesgos latentes, algunos jóvenes se extreman precauciones para evitar contagios en el transporte público o al interior de las propias aulas. ¿Se sienten seguros de regresar a las aulas? De mi parte, no mucho, aunque sé que no hay tanta audiencia, pero no mucho por el tema de estar en el camión, de que uno se tiene que trasladar. Eso ya considera un factor de riesgo importante porque también en mi casa hay personas con comorbilidades. Entonces sí tratamos de tomar todas las medidas de seguridad para en la medida de lo posible bajar ese riesgo. Con edición de Adrián Navarro, Fernanda Granados, Quiero Noticias.